Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en minecraft, en failcraft vale y bueno, hoy lo que vamos a hacer es alimentar pollos dios mio cuantos huevos me voy a desmayar anda, no soy un hielo demasiados huevos hola pollos bueno, 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 bueno hoy lo que vamos a hacer es algo sencillo voy a eliminar esta torre y hacer una nueva porque, porque esta torre estaba hecha de la, un elemento muy difícil de conseguir ahora sé como hacer el hormigón, o concreto como lo queráis llamar, vale y la prefiero hacer de eso y encima es menos costoso, así que vamos a hacerla de concreto primero quiero hacer pan bien es por si tengo trigo yo tengo trigo porque voy a alimentar a las vacas no ya está voy a dejar cosas mania, ahora funciona demasiado bien el ascensor a ver alguien me explica porque estaba cia o sea echaron echaron todos los huevos que había de pollos eh es una monstruosidad no sé dejar cosas bueno, igual vamos a conseguir concreto y diréis ¿cómo se consigue el concreto? pues tenemos hormigón y ¿cómo se consigue el hormigón? pues voy a... espérate cierra por tanto y el hormigón se consigue de... dejadme que lo busque por... quitamos el negro y el amarillo no sé si con tinta amarillo vale y el negro con tinta negra vale no sabía nada vale está 4 de grado y 4 de arena es fácil ¿no? ¿por qué estás olvidando? tengo... tengo que cambiar de mando de verdad no puedo contar más con esta a monstruosidad y tengo que cambiar de mando para poder dejar cosas pero bueno ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? tengo pala y tengo vida y tengo un... un río aquí así que vamos a por ahí en el próximo capítulo intentaré cambiar de mando no creo que pueda ah espérate si sí que creo que pueda bueno aquí hay arena y no hay arcilla así que es que la arcilla escasea un poco porque se utiliza para el ladrillo y para el hormigón también se utiliza para otras partes y es imposible de crear alguna forma por ejemplo con tierra o yo qué sé o con más arena yo qué sé se juntas por ejemplo de arena y piedra que te diera arcilla pero no te la da no le da gana dártela espérate espérate un 20 y encima se consigue súper rápido sabes se consigue súper rápido creerme que es muy rápido de conseguir tengo 26 de arena chicos tú estás muy loki ¿verdad? estás muy loki Sergio estás muy loki sí la verdad que sí me parece que es demasiado pero bueno no me acuerdo que era arcilla vale creo que sí que era con los bloques de arcilla así que me va a costar un poquito más se me acabó la pala así carajo perdí la arena drogas de arcilla necesito más arena de fuera del agua es bastante rápido es verdad queda aún mucho ¿por qué se hace de noche todo el rato? siempre es de noche ¿por qué es de noche siempre? ya no perdí eso no podría ser más estúpido Sergio no podría ser más estúpido no podría ser más estúpido se me ha hecho de noche de verdad ¿en serio? si solo he presentado el vídeo y iba a coger esto no he hecho nada más ni siquiera he estado cogiendo porque tengo tantas cosas en el inventario ¿por qué tengo tantas cosas en el inventario? volvemos cuando tenga esto más preparado gente esto es imposible cuando tenga más preparado volvemos gente vuelto ya tengo todo mucho más preparado y mi personaje no se mueve como un tontito he cogido un mando que tiene por ahí y he dicho anda mira funciona ya está solucionado solucionado aquí me rompieron tengo que hacer muchos más raíles y llegar a la coordenada 500 hasta tengo espacio para coger la arcilla esto es magia y no, no han pasado más de 5 metros ya que si no la es arcilla ahí no seguiría esto es magia pura esto es magia pura ¡ay! ¡hola! ha quitado un corazón vale cogemos esta arcisa yo pensaba que la arcilla tenía gravedad no sé resulta que no y esto no es un hueco para respirar de verdad me estás contando en serio eso uuuu casi me muero ah caca se me sale ahí está perfecto caca he tirado la pala vale ya tengo mucho más y no tengo el mando rotito vale vamos a coger 16 de cada así que cogemos así subimos no mi pala mi amiga la pala ahí está mi amiga la pala 16 de cada cual y ahora hacemos así y ahora solo necesitamos un poquito más de arena perfecto no lo necesitamos un poco más ahora mismo iremos recogiendo más a lo largo del episodio que se duró una horita ¿por qué? ¿por qué? porque sí chico porque sé porque quiero hacerlo así Floriponcho 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 creo que voy a hacer medio stack no sé qué voy a hacer pero bueno esto lo primero y esto lo segundo y por aquí no tendría yo que tener arcilla para hacer esta que me he equivocado y esto es un hormigón eso sí grava en serio me lo estás contando que he perdido mi tiempo siguiendo arcilla no mentira no le he perdido eso me puede salir para los ladrillos luego ay está haciendo olores muy rápido demasiado un bloque donde está la grava que yo tengo amontonores de grava no lo tenía mi amiguita la gravita y creo que arena incluso tenía también soy más tonto que la garpa adentro chico me voy a por arena y me voy a por... a por arcilla y cuando graba y... voy a hacer bastante eh vale he hecho 8 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 así sobre todo a ver siguen quedando para hacer ay ya está 32 y 32 y le diréis pero Sergio esto es más feo que nada esto no te va a servir y encima esto tiene altura esto es como la arena y le diré oh yeah pero lo vamos a transformar y le diré Sergio como se transforma eso en en hormigón este esto ya es... ah vale esto es polvo de hormigón y en hormigón no es concreto yo que sé tengo ahí un montón de animales no sé se me quedan siempre ahí a ver vamos a quitar vamos a achicar agua del río mira tachán así se convierte lo acabas de flipar en vivo a ver si pues así un rato haciéndolo y vas consiguiendo hormigón que es totalmente opaco y a ver si me gusta más que la lana y es más fácil de conseguir y se me queda de 3 empezar a recubrir el río con esto para simplemente eliminar el agua del río vale porque porque si no tendría que dar ninguna explicación vale uy se cayó what the fuck a veces puede pasar eso simplemente porque no quedaba agua ahí dentro y pues lo metió ahí quiero salir quiero salir ahí está bueno vamos a pegar todo esto y ya veréis como el agua se va achicando seguramente el agua del río vuelva porque siempre me pasa eso cuando achico un río siempre vuelve a estar igual cuando quito todo esto siempre pasa lo mismo siempre me pasa variamos 13 ahí hacemos así hacemos así hacemos así y hacemos así hacemos 18 y le damos pues 32 así que bueno nos queda un poquito de recogida y ahí veis que el río como es que se va llenando de agua pues lo vais a empezar a ver mejor Tuku, 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 tuku Si es que lo he dicho, si es que los ríos son mágicos Si es que la magia del Minecraft No, 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 no No me ha encantado ni nada por el estilo No, 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 la magia del Minecraft Es el agua, tío, de verdad que es que Me flipa ¿Cómo hace esto el agua, chicos? O sea Le acabo de achicar más agua al río Y de repente está intacto el río Y te quedas con la cara de Pero, ¿cómo es posible? Oye, yo tenía 32, ¿eh? Ah, vale, ahí está Añatamos, pues, un poquito Ahora con el negro Es que siempre pasa eso No sé por qué Que como que se recupera porque le da la gana, ¿sabes? Vamos a picarlo ahora Se picaró un poquito más rápido, ¿eh? ¡Eh! Que me hundo Esto puede ser un poquito tedioso Pero tampoco tanto, ¿eh? No me lo creas Ahora le hemos inventado la forma ya de quitar el agua Porque, madre mía Lo que me estaba costando No podía No podía, no podía No podía, no podía, no podía No podía Agua, te voy a eliminar Porque es simplemente por hacer la gracia de que ya no hay río Antes había río Y ahora ya Imaginaos un río sin agua Eso es lo que tenéis que imaginaros De cómo se va a quedar este río O agua Y ahora seguramente vuelva todo a la normalidad Por la magia del río Anda, pues no No tengo ni idea de por qué No, pero Antes sí Y ahora no Esta cosa no se decide nunca Ahora Pues ahora Vuelva a la normalidad Pues ahora no Pues ahora sí Venga, solo me queda uno Perfecto, perfecto Mira Yo mi vida No la entiendo No la entiendo No la entiendo Y aquí hay una cueva Ahí está, está, está Pega salte y brinqui Salte y brinqui Ay Ay, me estampé Por eso, eso lo pienso cambiar Para que no se va a quedar tan feo ahí De hecho no creo que esté ni ahí Creo que va a estar allí O allí No sé dónde va a estar Pero no va a estar ahí, eh Lo digo, claro Ahí no me gusta Uy Me encanta failcraft Likes por failcraft Suscripción Y como dijo Darío Hay un comentario No veo likes, eh No veo likes Quiero likes Quiero likes Quiero likes Solo quiero likes, baby Solo quiero tus likes Eh, ¿qué hice yo con las cizallas? ¿Qué hice yo con las cizallas? Con las cizallas Pues mira, están aquí Se me van a gastar al completo Supuestamente Con mi Mi mentalidad me dice eso Por cierto, ¿me queda algún gato en casa? Ah, sí Sí, me queda miniacenix Les pongo nombres de youtubers que odio, ¿vale? Para que Cuando Muera No me sienta triste Es todo por una buena causa ¿Qué tal? ¿Qué hay un gato más por aquí? No, pues no, vale Ya vendrá que había más y todo, ¿sabes? Mira Comparar, gente Comparar Mejor Mira, esto es todo lo que vamos a hacer en el episodio Y ahora cogemos Cogemos esto por la pala Ya que la pala no vamos a utilizar Picamos esto porque somos medio tontitos Y vamos a empezar a cambiar también las columnas Ven para acá Es que la lana era demasiado complicada de conseguir Y no me gustaba Ahí está Este antes también tenía un problema Ahora creo que ya no Tenemos seguramente más hormiga Pero, 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 pero bueno Por fin, con el dinero no me va a dar ni para mucha columna, ¿eh? No me va a dar para mucha Estas son las que están cambiadas ya Y por aquí, pues no me va a dar para mucho Pero, pues Es algo procesivo, ¿verdad? Estamos empezando Igual que con la casa de De nuestro nuevo compañero Pues que no va a ser Boom, un episodio ya ha terminado Pues no, chicos Las gusas no van a ser Las gusas son relajadas No va a ser como cuatro stacks De falta de hormigón amarillo Yo creo, por aquí Para todo de arriba de un minuto Pues son mis cálculos Tengo que romper un poquito más de lana Para poder subirme en ese bloque Uy, que tontito caso A ver Subo por aquí Me cambio Subo Un poquito más, anda Subo por ahí Chico, por Dios ¿Qué te pasa? Ahí está Van a decir Sergio, ¿por qué cada día Vemos una cosa nueva? Y yo como Chico, no lo sé No lo sé He escuchado un creeper Me cago vivo Estoy por alinear las escaleras Ya Siempre tengo problemas Con las escaleras No sé por qué Siempre, siempre Gente, siempre Siempre Aunque no tenga el mando roto Ya Pero sigo teniendo problemas Con ellas ¿Qué hace este bloque de aquí? Dios mío Voy a conseguir lana Vamos Voy a decir ¿Quieres lana? Vendo lana ¿Quieres lana? Yo vendo lana No te preocupes La vendo muy barata La torre va a ser más bonita Así es Así es Así es Así es Wow Está bien Está bien Re fachero Está bien chulo Ay, mi querida lana Buah Me he pitado de lana Loco Me he pitado de lana Lo que no está Escarito Eh Para la arena Sí, porque la grava Ya tengo bastante La arena Ojalá tuvimos un desierto En Freecraft Nunca hubo desierto No hemos encontrado ninguno Los cactus Los compramos a un vendedor Nunca hubo desierto Jamás Jamás gente Jamás Jamás encontramos un desierto En nuestra vida Pero tenemos un mar Las costas están llenitas de arena Así que si nos llegan a faltar arena Pues iremos Al mar Que de hecho Si no Fuera porque Antes de explorar Tanto Conseguimos el mapa De exploración oceánica Nunca hubiéramos Encontrado el mar Os digo así Había explorado un montón Ya O sea Lo habéis visto Había explorado para todas las direcciones Y no había mar No había mar No había mar No había mar ¿Qué se nos ocurrió? Que se tiene que generar mar Si consigues un mapa oceánico En un sitio Pone el este Y ahí tiene que haber mar Obligatoriamente Así que Pues lo que hicimos Antes de explorar Tampoco Aún Explorar aún más Pues Eso 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 Sí eso Exactamente eso Hicimos un mapa De exploración oceánica Para que Si hubiéramos que Otra armado Si o si Porque es que si no Eran unas cosas Que no podríamos tenerlas Como que El fin de failcraft Así que tiene que terminar Matando a los tres bosses de minecraft Cada uno en su dimensión Desde la tierra Los tres guardianes ancianos Vale El del El nether O sea Tengo que El de El Wither Matar al Wither Y matar al Dragon Son muchas cosas Lo sé Pero No tengo más tinte Cierto La de mi cara No tengo más Tinte Tinte marido Tengo mucho Sí Pero el problema Es que es el Tinte Negro Calamares No tenemos Marcer Tendría que irme A catapunchan Cumpuls Claro 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 Tenemos unos ríos Pero es que ahí No se suele generar Mucho calamar Probablemente poco Así que vamos a ir Haciendo la parte amarilla Ya conseguiremos Tinte amarillo Negro Cuando sea Es verdad Que tengo que irme A la mesa De crafteo Tengo una mesa De crafteo Encima Es verdad Pero Y no solo Vamos a tener Que hacer esto También tenemos Que hacer la parte De abajo De la torre Por abajo Donde hay agua Ahora mismo Pues ahí no habrá agua Habrá una parte Subterránea En la que Está la zona Donde hablaremos Eso es la antena No la zona Para hablar Sabes Comprendan Cuarenta Fíjate Loquito Loquito Mío Esto va a estar A cámara rápida Porque va a ser Muy aburridito Cámara rápida Rápida Cámara rápida ¡Actívate! Cámara rápida Cámara rápida Cámara rápida Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me gusta dormir. Y ya está. Y ya está. Vamos a bailar un poquito. Ah, no, pero es que este personaje, el mago malo, no puedo. Uy, qué bugazo. Por favor, señor zombicito, gracias. A ver, vamos a bailar un poquito la tonga. ¿No? Ahí está. Por allí. Hola. Uh, qué bien, lo has hecho. Me divierto mucho, soy muy pequeñito. Y, oh, y, oh, y, oh, y, oh. Oh, qué susto de leche. Bien, bien, bien. No sabía nada y ha hecho, y ha aparecido de la nada, ¿sabes? Me ha pegado un sustaco. Soy muy despacito. Creo que es tan pacífico, por cierto, ¿eh? Creo que lo noto porque no apareció ningún dicho cuando se me hacía de noche. No sé. Soy muy pequeñito, tengo cuatro añitos y eres más grande que nadie. O sea, yo con cuatro años creo que no era así, ¿eh? O sea, era muy grande, tío. O sea, Caillou, de verdad, ¿por qué es tan grande, tío? De verdad, dice, tengo cuatro añitos, soy muy pequeño. Pequeño, tío, o sea, de verdad. ¿Por Dios me estás contando en serio? ¿Pequeño? ¿Eres enorme, chico? ¿Se va a tu edad no era así? ¿Se va a tu edad no era así? Vamos, que ya tengo muchos años más, pero muchísimos, pero yo a su edad no era así. Vamos, es enorme el tío, es súper alto, súper grande, vamos. Con cuatro años yo creo que aprendí a hablar, ¿sabes? Y este tío dice, tengo cuatro añitos, tengo cuatro añitos, soy muy pequeñito. Y es enorme. Y yo no me lo creo, eso es falso. Eso es falso, es falso. ¿Os acordáis cuando os he dicho que este vídeo quizá duraba una hora? Pues, mentía. What the fuck, qué miedo. Mis amigos lo dirán, ¿has vuelto a resetear la torre o qué carajo le está pasando la torre? Pues mira, la estoy viendo más bonita. No se ve por este lado, ni por este. Se ve por este tampoco. Es por este por el que se ve, más o menos. Imaginaros que está ya bien, pues es más bonita. Es bonita. Y tengo millones de lana amarilla. Eso es todo lo que se estaba necesitando y voy a necesitar mucho más. ¡Ataque! ¡Ataque Celtic! Feo, 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 feos, 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 todos feos. Muy feos. A ver esto. Ah, claro Está mal hecho, pero bueno No se hace así, se hace así Se coge esto, se coge esto Y esto Y esto se pone aquí Esto se pone aquí Aquí y aquí Y esto se pone aquí Haces así, y haces tú Y tiras pegado Y tiras como un disparo Bueno gente, vamos a terminar ya La torre, pues hemos empezado a reconstruirla Tenemos más materiales para hacer Tenemos más arcillita de esta para hacer ¿Qué es la casita de este hombre? Seguimos haciendo Fuera de cámara cositas Y bueno, gente No os preocupéis si no subo tanto felices como antes Es que bueno, pues no sé Da igual, si es eso mismo Si sí, tendréis fakecraft No, no, no os preocupéis Que se tendré fakecraft siempre Hasta que se termine la serie, claro A ver, pero Cuando se termine esta temporada Es que habrá otras Vale, habrá otras Vale, y ver Quizá, pues no lo sé Quizá las hago incluso con mods En ordenador Sabes, con mods En ordenador Lo fui boot ¿Cuál estaremos solos? Será como un Planeta Vegetta Pero Planeta Sergi Pues irá siendo fakecraft Sabes que sea con mods La verdad La mejor serie que tengo es fakecraft Y me gustaría bastante Que fuera fakecraft La que La que fuera mi primera serie en ordenador La temporada 2 Me gustaría bastante Quizá, pues no Y es una temporada de play Y aquí, pues haciendo otras cosas Y yo qué sé Bueno, gente Creo que haremos lo mismo Nada, mentira Pues haremos todo lo que sea necesario en Minecraft Y haremos lo mismo Para terminar la serie Y matar a los treposes Bueno, no he matado a los treposes En realidad Sería como un altar Os explico Para terminar el video ¿Dónde se explica? Una Como no sueltan nada especial Los del océano Pues Pues he He decidido Que no tenga por qué ser Los del océano Estos los No tengan que ser Los del océano No tengan que ser No tengan que ser Como los del océano Por ejemplo El water suelta Suelta Este Este El inframundo El dragón Suelta El huevo de dragón Y todo eso Pero Los guardianes del templo sumacuático No sueltan nada Así que he decidido Pues que sea Una linterna marina Encima O sea que aquí Por ejemplo No sé dónde va a ser El altar Para terminar la serie Puede que sea Por estos lares Porque está En bastante planito Y me gusta O quizá podemos hacerlo En la plaza O podemos hacer una plaza Yo tenía pensado Eliminar esa montaña Hacerlo ahí No hay la flotante Pero Pues desde que momento Pues no No es el caso ¿Verdad? Pero bueno No es el caso Pero no importa No importa que no sea el caso Creo que por aquí haremos Por aquí lo haremos Quizá aquí exactamente Aquí metemos Una linterna marina ¿Vale? ¿Vale? Una linterna marina Encima ¿Qué es lo? Bueno Ponemos aquí Una linterna marina Aquí pues pondríamos Bueno Se me está cambiando Mi mente Como lo podríamos hacer No sé Aquí una linterna marina Luego un faro Y luego luego dragón Y así esa torrecita A ver A que me lo imagine Puede ser esto Que estoy haciendo Linterna marina Faro Y huevo de dragón Pero con Pero con unos Pilares de cuarzo Y luego eso Claro Con unos Por ejemplo Tres ¿No? Entonces sería Voy a ponerme otro bloque Para simular Que es Que es Que son las Las tres cositas estas Que os he dicho Hace un momento Pues mira Aquí tendremos Los pilares Y aquí las tres cosas Que os he dicho No Pues ahí Ahí estará De momento creo que no tenemos Ni un pilar Ni nada Ni si he dicho Sé cómo se hace un pilar Ya mirad Venga He dicho que a veces se alarga más Pero bueno ¿Qué le importa a eso? Pilar No Pilar 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 de cuarzo Ahí Con dos de cuarzo Te da dos Y como Tendremos tres Bueno Aquí tenemos Lo hacemos con cuatro Pero no sé Yo creo que entremos tres Lo podemos hacer A ver Tenemos uno de momento solo Ahora lo tenemos siete Oh Creo que ya podemos ir empezando Lealtar Para terminar la serie Realmente No hagamos el altar Muchísimo tiempo Después de que eso No lo hagamos Tan temprano O sea Cuando tengamos los objetos Sobremente no lo hagamos Porque o sea Cuando creamos el juego de dragón No se termina la serie Tendremos las elitas Un montón de cosas más Terminaremos y tal Así que no lo haremos Automáticamente Eso es Eso sí Cuando queramos terminar la serie Hacemos la estructura ¡Tum! Se ha terminado Bueno Temporada Temporada De fail que nos termina Eso Que luego se me pone muy revoltoso Y me decís No No se termina la serie No 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 chico No se termina Vale El altar Vamos a empezar Gente Del altar Para terminar la serie Quitamos la piedra Entonces no tenemos nada De estos objetos No La verdad es que no La verdad es que no Aparte de esto Aquí irá un faro No Aquí irá la linterna marina Faro arriba Y huevo de dragón Y se terminará la serie Seguramente lo último que consigamos Será la linterna marina No es por nada Sino porque creo que será así Bueno gente Aquí vamos a terminar este vídeo Vale Bueno gente Nos vemos En el siguiente Vídeo Chau chau